No podemos comparar el ritmo que hemos tenido este año de trabajo legislativo en los dos periodos con el de aquellos tiempos. Ha sido muy intenso, ha sido además con otra diferencia fundamental, el tema de las negociaciones. Es decir, antes venía la iniciativa del presidente o de los propios senadores con la bendición del ejecutivo y procedían las iniciativas. Ahora cada iniciativa, cada punto de acuerdo hay que negociarlo, hay que dialogar con los distintos grupos, con los líderes de los partidos políticos y esto verdaderamente ha cambiado todo.